A unos 64 o 65 kilómetros de la ciudad de Zaragoza podemos encontrar un paisaje verdaderamente espectacular, muy particular, muy curioso. No lleva más de una hora llegar hasta allí. En principio son tres las vías posibles y aunque normalmente se da como más rápida la que saliendo por fuera, dejando la autovía la 23 por fuera y cogiendo la carretera que lleva a Egea, nos llevaría hasta el municipio de Valpalmas y de allí a Los Aguarales. Nosotros el camino que cogimos fue el que salido también por la misma desviación, la carretera que lleva a Egea de los Caballeros, pero en lugar de seguir por ella, cuando se llega al desvío hacia Piedra Tajada, continuar por esta carretera. Y una vez pasado Piedra Tajada hay que ir ya bastante atentos, aunque aún hay un ratito, porque el desvío a Los Aguarales no está nada bien señalizado. Hay un pequeño cartel que pone Aguarales y nada más, puede pasar desapercibido. Viniendo por la CV 613, que es la carretera que une Pedra Tajada con Valpalmas, vais a llegar a un punto, este, en el que es donde comienza el camino para ir hacia Los Aguarales. Insisto que apenas hay una mini señal que lo indica. A partir de allí ya lo que tenéis es este camino, que como he dicho antes, no siempre en todos los tramos está en buen estado. Hay que ir despacio y teniendo mucho cuidado con el coche para evitar dañarte en los bajos, sobre todo. Se puede llegar hasta la entrada misma de Los Aguarales. Aquí hay un pequeño parking donde podéis dejar el coche y ya desde esa zona ya se iniciaría lo que es la visita a todo este espacio. Estáis viendo este relieve blanquecino. Está bien indicado, hay dos visitas, una visita interior que transcurre por la zona baja de Los Aguarales. Os podéis ir metiendo por entre ellos, siempre respetando el camino que está señalizado para no dañar estas estructuras que son muy, muy, muy frágiles. Y luego está la visita o el recorrido por la zona superior que os permite también tener una visión desde arriba del mismo espectáculo geomorfológico que no deja de ser más que la acción del agua que suele llegar por estos barrancos y del viento sobre un material arcilloso creando un efecto que creo que es denominado pipín y va a crear unas formas, algunos dicen, pues muy parecidas a lo que sería la ciudad encantada de Cuenca. Bueno, no es tan espectacular. Tampoco es tan espectacular, pero sí podríamos decir que es la pequeña Cappadocia aragonesa. Merece la pena visitarlo. Merece la pena visitarlo. Merece la pena visitarlo. ¡Piu! 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 ¡Piu!